Saludos, mi nombre es José Rafael Crousep del Infotep, República Dominicana. La formación basada en proyecto que impulsa OIT Sinterfón es una valiosa estrategia de formación que conjuga la formación por competencia y las estrategias activas y va un poco más allá. Permite el desarrollo de habilidades blandas para facilitar la competitividad empresarial y un clima laboral más saludable. Es necesario hacer los esfuerzos correspondientes para impulsar esta estrategia y con ella la formación técnico-profesional. Felicitaciones a la OIT Sinterfón al cumplir su 60 aniversario con tan buenos resultados. Es incuestionable su valioso aporte en la búsqueda de soluciones colectivas para la mejora de la formación técnico-profesional. Todas las instituciones que recibimos apoyo del OIT Sinterfón evidenciamos los avances porque es una institución que se mantiene visualizando el futuro y permitir en conjunto la incorporación de las mejoras que necesite la formación técnico-profesional. Enhorabuena OIT Sinterfón. Muchas gracias por los aportes y deseamos muchos años más.